Repite, la última. La Virgen de Begoña es... Esta es la ermita Gastelugache. Ermita de San Juan de Gastelugache. En el fondo de estas aguas está una reproducción de la Virgen de Begoña. Sumergida en el fondo. La Virgen de Begoña es... La Virgen de Begoña. La Virgen de Begoña es... La Virgen de Begoña es... La Virgen de Begoña. La Virgen de Begoña es... La Virgen de Begoña. Gracias.